de vivir esa experiencia que le gusta mucho a los niños y a los grandes, te voy a invitar a vivir otro tipo de experiencia. Y para esto nos vamos a conectar directamente con Estados Unidos. Yo dije, Buenos Aires, pero no, vamos a Estados Unidos, porque ahí está Julián, el Gaita González, con quien vamos a conversar sobre vivir esta experiencia en Disney. ¿Cómo estás, Gaita? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Súper, súper bien. ¿Cómo estás vos? Ahí desde... Desde el mismísimo Disney, Magic Kingdom, el parque más tradicional que existe en Disney en Orlando. Seguramente quizás se escuchen un poquito de buchizo alrededor. Estuve cerca del castillo, recién me fui porque había un show. Y bueno, me persigue el show, pero bueno, van a tener la posibilidad de ver, van a pasar por al lado mío los personajes ahora. Me encantó. Y Walt Disney, digo yo, este gran hombre que ha sabido dejar este legado y construir este imperio, pero él tuvo unos inicios, Gaita, que quiero que nos cuentes un poco, porque fue un inicio muy peculiar el de él, donde se encuentra que nadie al principio lo apoyaba. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Ay, se colgó un poco. Sí, 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 creo que se nos cortó un poquito la señal. Estamos como un poco lejos. Estamos un poco lejos, pero mientras yo te lo cuento. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí estamos. Acá estoy, se había cortado un poquito. Bien. Bien, 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 bien. No sé si habías escuchado mi pregunta que quería que nos cuente los inicios de Walt Disney, cuando viene con esta idea y comienza a recorrer los bancos y nadie daba crédito de lo que él proponía. Así es, bueno, miren, aprovecho, corre un poquito. Ahí van a tener una de las imágenes míticas del parque, van a poder ver, tenemos a Mickey Mouse. Así que somos privilegiados. Ni que lo hubiésemos hecho a propósito para que podamos ver a los personajes por atrás nuestro y así fue. Walt Disney trabajaba en un periódico, él era dibujante, escribía historias. Fue así que surgió el mítico Mickey Mouse y él después con la idea de armar el parque a partir de llevar a sus hijas siempre a la plaza y al carrusel y observar que los juegos están preparados solo para los niños. Las personas estábamos acostumbradas a que no solo se diviertan los niños, pero además de que los lugares puedan ser sucios, puedan ser inseguros, fue así que él decidió crear el primer parque en el mundo que sea para toda la familia, porque Disney vale la pena que la larga no es un mundo para los niños, es para toda la familia, que sea el más limpio y el más seguro del mundo. Es así que, como bien vos explicaste, salió a buscar financiación porque él tenía la gran idea pero no tenía el dinero y terminó consiguiendo el dinero para armar el primer parque en California y así fue que empezó a llevar su sueño adelante y luego soñó y quiso armar Disney World en Orlando. Él lamentablemente no llegó a conocer este parque en Magic Kingdom, paseció antes, pero su legado quedó y así es que hoy Disney es la compañía más importante en el mundo y obviamente la que está ligada a la felicidad. Claro, sobre todo eso, sobre todo uno habla de Disney y directamente te transporta a la fotografía de la familia o de los amigos y todos riendo. Es algo... Felicidad. Exactamente. De hecho está ligado al propósito de Disney. Si uno googlea a Disney, el propósito dice hacer felicidad o generar felicidad. El verdadero propósito de Disney es crear momentos de felicidad. Disney entiende que los miembros de su elenco, entre paréntesis, sus empleados, porque acá a los empleados se les dice miembros del elenco, eso cada vez que están en contacto con un espectador, que es como le llaman al cliente, tienen la oportunidad de generar un momento de felicidad. Por eso Disney tiene en su propósito crear momentos de felicidad. Cada momento es un momento especial frente a una persona que la tenés que hacer sentir especial. Exacto. Gaita, y también creatividad e innovación, ¿no? Son esos pilares fundamentales de Disney. Bueno, 100% porque, mirá, Walt Disney tenía... De paso les cuento cosas que nosotros contamos acá en la experiencia ejecutiva que ahora estamos llevando adelante, lo que le enseñamos a los ejecutivos que traemos a estudiar. Walt Disney tenía una frase que era característica, que no es muy conocida. Ahí cada vez que le mostraban una atracción, la atracción podía estar sensacional, pero él la observaba y decía, it will do, puede ser, o está bien. Él nunca te iba a decir, Walt Disney, nunca te iba a decir, esto está perfecto. Él siempre dejaba un gap, ese gap de mejora, ¿para qué? Para trabajar la mejora constante, porque él siempre explicaba que una de las fórmulas del éxito es tener un equipo que tenga hambre de creatividad y hambre de innovación. Entonces, si vos le decías, eso está perfecto, quizás corrías el riesgo de, como diríamos nosotros, que se relajen. Entonces, como también siempre fue muy particular su obsesión por el detalle, que es a lo que te obliga a tener un equipo creativo. Y él siempre explicaba, los miembros de mi elenco, las personas que trabajen conmigo no deben ser obsesivas del detalle, porque la obsesión no es algo positivo, pero sí lo que nunca podría permitir es que sean conformistas. Es por eso que en Disney se trabaja cómo generar momentos creativos, la innovación de todo el equipo de trabajo. No solo innovan las personas que están en los mandos altos o consultores que ellos contratan, o los ingenieros, sino que tienen procedimientos para hacerles preguntas recurrentes a todas las personas que trabajan en Disney, desde las personas de limpieza, los que están en la entrada, los que atienden las tiendas, los que sirven el helado. Esas son las personas que innovan en Disney, porque son los que están en contacto con el cliente y los que están todo el día observando qué es lo que sucede adentro del parque. Claro, la necesidad. Y lo que la gente quiere, exactamente, lo que la gente pide y busca. Y Gaita, ¿y esta experiencia para ejecutivos? ¿Cualquier persona puede ir y vivirla? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, es una experiencia para cualquiera que tiene ganas de aprender sobre la magia de Disney. De hecho, nosotros ahora estamos con nuestra décima edición. Somos la empresa de Latinoamérica que mayor cantidad de ediciones ha hecho capacitando en Disney a ejecutivos de distintos países. Hemos traído a personas de más de 14 nacionalidades. Hemos traído más de 14 nacionalidades. Es una semana, es de domingo a sábado a la mañana, en la cual nos alojamos, los alojamos a todos en un hotel y durante toda la semana los capacitamos a partir del modelo Disney. Un modelo Disney que nosotros adaptamos al mercado empresario de Latinoamérica. O sea que, por supuesto, si uno el modelo Disney lo quiere trasladar a la Argentina, ahí sabemos que sería casi imposible. Tenemos otra idiosincrasia, otra realidad. Creo que hasta nosotros tendríamos que, nosotros tenemos nuestro modelo de supervivencia, ¿no? para enseñarle a eso. De hecho, ahora, lo que es vivir con, aunque la de ellas es mínimo, pero lo que es vivir con inflación y de base. Entonces, lo que hicimos nosotros es adaptar el modelo a Latinoamérica a partir de un mentor que tenemos, una persona que fue uno de los directores de la Universidad de Disney, una persona emblemática en lo que es la historia de Walt Disney Company. Entonces, durante toda la semana los capacitamos tanto en la sala de conferencia del hotel como en los parques, donde vienen a hacer actividades que aprenden todo sobre cultura de servicio, experiencia del cliente, innovación, storytelling, gestión del detalle, y demás actividades para que el viernes cuando reciben el certificado ya puedan, todo lo que aprendieron sobre Disney, todo lo que se esconde en el detrás de escena, en cómo Disney hace para generar magia, todos lo puedan trasladar a sus empresas y sin importar el tamaño, porque puede ser un emprendedor independiente, podés venir, podés ser estudiante, pero vos te querés preparar para tu futuro, podés venir, podés tener una pyme, podés ser un ejecutivo, una gran empresa, también podés venir, porque de hecho también eso es lo interesante. Por ejemplo, ahora nosotros trajimos 47 ejecutivos de Colombia que se generen relaciones, networking entre ellos y cuanto más dispar son los miembros que vienen a estudiar, mucho más ricas terminan siendo las experiencias. Qué bueno eso, porque aparte, vos nombraste anteriormente que la gente de Disney, lo que están ahí trabajando, tienen como la premisa de hacer momentos felices. Desde este lado también, desde tu lado, desde el lado de enseñar, es como que no tienen mezquindad mostrando de qué manera pueden ellos aplicarlos a otro lugar, cuando tal vez otras empresas como Disney, porque es una compañía internacional, por ahí puede guardarse algunas cosas y seguir generando. Ellos siguen ofreciendo esa apertura de mercado a diferentes personas. 100%. De hecho, Disney tiene un instituto acá en Estados Unidos que es Disney Institute donde capacitan a muchas empresas de Estados Unidos porque lo adaptan a su modelo, donde nosotros en su momento con dos de mis socios tuvimos la oportunidad de venir a estudiar. Es por eso que aprendimos el modelo más allá después de estar acompañado por Doug Leap. y lo rico que tiene Disney es que por lo general uno tiene el prejuicio que dice ¿y Disney? Disney tiene mucho dinero o Disney está en todos los países o Disney y Disney uno lo magnifica y dice ¿cómo lo puedo traer a mi realidad? Y partiendo del concepto o del pilar que en realidad la magia no es algo que exista porque sí. La magia se genera a partir de cómo uno trabaja todos los días, se entrena a sus equipos los procesos que tiene, los métodos de comunicación, cuán creativo o innovador sos y eso a Disney lo humaniza muchísimo como darte cuenta cuando estás una semana acá en Disney y apagás el modo turista y empezás a ser un observador del parque como consultor o como si estuvieses en tu propia empresa te empezás a dar cuenta que Disney no es perfecto y lo humanizás y se puede aprender muchísimo de Disney para atraer a nuestras empresas. Y eso es lo más mágico también de esta semana. Qué bueno. Un aprendizaje también transformacional, que eso me gusta. Es como también ir y darte como un shock de innovación, de creatividad, de ideas, de magia seguramente, de experiencias y después eso poder venir y aplicarlo a tu vida. Gaita, me encanta. Sos speaker internacional, obviamente experto en marketing, sos embajador de Disney y qué lindo poder haber tenido esta linda conversación con vos. La gente que te quiera hacer alguna consulta, ¿dónde te encuentra? Contale sus redes. Bueno, en mis redes sociales, en Instagram ponen Gaita González, espero seguir siendo el primero que aparezca o Julián Gaita González y me ubican en cualquier consulta o en LinkedIn o en YouTube, cualquier consulta que tengan estoy a disposición y va a ser un placer seguir cuando quieran que les siga contando, contándoles sobre Disney. Como verán es una de las grandes pasiones que tengo, por eso disfruto tanto venir acá traer empresarios, capacitarlo, bueno, como darlo en mis charlas que cuando viajo por Latinoamérica o capacito empresas con el modelo Disney y es algo que disfruto mucho. Me encanta. Vamos a seguir, vamos a tener otro encuentro y vamos a seguir profundizando y vamos a seguir espiando un poquitito ese mágico mundo, ese mágico parque donde estás. Un beso grande, Gaita, que sigas bien. Chao. Un gran saludo para ustedes, bueno, mágico, estoy en el lugar más mágico del mundo con mucha magia. Seguro, hasta la próxima. Chao, ay, qué lindo, qué lindas experiencias. Qué linda Disney. Vos sabés que la NASA también tiene uno de estos proyectos experiencias.